En Estados Unidos la post pandemia ha revelado una situación educativa muy interesante y esta situación educativa el que afecta específicamente a las escuelas católicas es la siguiente un número muy importante de escuelas católicas viejas digamos así es decir que ya tenían mucho tiempo de fundación y que estaban y estaban siendo una un lugar para mucha gente especialmente para minorías que recibían una educación subvencionada porque ese es digamos salvo las academias de más prestigio en realidad parte de la de la educación católica de que sea una acción de caridad de una obra de misericordia de enseñar al que no sabe no una responsabilidad del 10 pero muchas de esas escuelas han han muerto literalmente han muerto y el número de escuelas católicas muertas es un número muy alto pero en todo Estados Unidos pero qué es lo que ha pasado es que han surgido otras nuevas escuelas católicas que son un poco más pequeñas pero que son profundamente católicas que incluyen misa diaria que incluyen educación clásica esto es muy importante las escuelas clásicas están siendo tan exitosas que hay en muchas diócesis las escuelas secundarias no lo que se llama high school el que es lo más caro de mantener porque requiere cursos más especializados profesores más especializados más cursos laboratorios etcétera las escuelas más caras muchos más caras algunas de ellas han comenzado a cambiar su currícula por un programa de estudios clásicos es decir donde se estudien las lenguas clásicas el latín el griego donde se estudien a los grandes autores clásicos de occidente desde Sócrates, Platón, Aristóteles a las grandes obras de arte incluyendo las grandes obras de arte literaria de literatura católicas y en el español tenemos mucho más de esas de las que existen en inglés porque recordemos que prácticamente todo el siglo de oro español donde nosotros tenemos a los grandes Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca todos esos que aprendimos de pasada en la escuela la buena parte de la educación secular que nosotros hemos recibido en los libros oficiales no dicen que estas personas eran profundamente católicas pero cuando uno ve la enseñanza de los grandes textos clásicos católicos por ejemplo el mismo el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha tiene una constante enseñanza católica pero el que quiere más contenido católico todavía puede leer de Cervantes esta extraordinaria colección que se llama narraciones extraordinarias que son menos promovidas en la escuela claro porque el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es la cúspide de la literatura española en un sentido porque crea muchos términos, fortalece muchos términos, muchas expresiones pero narraciones extraordinarias son reflexiones fabulosas, profundamente católicas y Calderón de la Barca era un autor profundamente católico a nosotros en las escuelas nos hicieron recordar algunas partes de la vida es sueño pero nos presentaron la vida es sueño como una especie de rebeldía existencialista donde al final todos vamos a morir y todos el que lee la vida es sueño se da cuenta que es una reflexión prácticamente mística sobre la necesidad del desapeo a las cosas terrenales pero a niveles de la mística monacal digamos, o sea ya con un cierto pesión pero con una visión profundamente sobrenatural entonces es importante que se entienda cómo este proceso ha ido cambiando y recientemente el presidente de la Asociación de Escuelas de Educación Clásica Católico Michael Brendan Doherty comentando sobre lo que está pasando en algunas arqueócesis como la arqueócesis de St. Louis por ejemplo es que la ciudad de St. Louis en Missouri en los Estados Unidos era una ciudad que se la conocía como la Roma del Oeste porque tenía una gran cantidad de congregaciones religiosas que tenían ahí sus centros los merignos, los jesuitas, los redentoristas, los marianistas por ejemplo y allí tenía una presencia muy fuerte varias congregaciones educativas nacidas en los Estados Unidos pero St. Louis como una ciudad que se ha ido deteriorando mucho ha tenido una reducción bien marcada de la población en 1950 tenía una población que se ha reducido en un tercio de 1950 digamos las principales ciudades han crecido en Estados Unidos St. Louis en cambio ha decrecido y una de las consecuencias es el cierre masivo de una iglesia en retirada una iglesia católica en retirada las parroquias se han reducido de 178 a unas 70 y las parroquias y la consecuencia de eso es que se han reducido un número muy grande de escuelas católicas pero que pasa estas escuelas católicas según este director de la Asociación de Escuelas Católicas Clásicas Michael Brendan Doherty no han sido necesariamente una pérdida para la iglesia católica desde el punto de vista de la educación católica porque el hecho de que los católicos en una red de iglesias católicas como la que existía en Filadelfia por ejemplo la más grande en los Estados Unidos más grande que en Nueva York en el pasado que en un momento educaba tanta gente como el sistema público tanta gente como el sistema público una máquina de guerra que esa educación católica esté colapsando es porque hace tiempo que perdió su perspectiva católica una vez esta anécdota la he contado varias veces unos padres católicos muy devotos que decían mira yo me sentí estafado cuando puse a mis hijos varones en una escuela masculina católica en Lima, Perú porque yo estaba dispuesto a que alguno de mis hijos encontrara una vocación a la vida consagrada o a la vida sacerdotal y mis hijos salieron dos personas no practicantes y me sentí estafado claro unos padres de familia no pueden echar la culpa a la escuela no pueden los padres de familia no pueden tercerizar la educación de los hijos pero las escuelas católicas deberían cooperar y no coopera ¿cuántas de las escuelas católicas que ustedes conocen que se llaman católicas tienen un currículo que de verdad formen a la gente de manera celosa en la fe y que los estudiantes crezcan celosos en la fe bueno las nuevas escuelas católicas más chicas que están surgiendo son escuelas que están surgiendo en la tradición católica entre comillas o sea en la tradición católica que no necesariamente se están proclamando católicas en muchas ciudades para no entrar en conflicto con la diócesis porque la diócesis quiere seguir sosteniendo una red que está colapsando y de estas escuelas católicas como la competencia que está absorbiendo los pocos católicos practicantes que todavía quedaban en estas escuelas porque claro entre una mala escuela católica y una escuela pública hoy en día lo que se enseña en una escuela pública en los Estados Unidos y en muchos de nuestros países es tan depravado que el padre tiene que escoger entre que le rompan un brazo y le rompan una pierna ¿no? pero cuando estas escuelas católicas que normalmente son impulsados por padres de familia ¿no? son tan exitosas entonces se ve que existe una población que quiere apoyarlas entonces cuesta encontrar un modelo económico para hacerlas sustentables muchas de ellas se basan en el compromiso de católicos que tienen más recursos en mantenerlas viables ¿no? y la educación siempre fue así es decir la educación católica siempre se tuvo que basar en un sistema sostenido en la donación las escuelas parroquiales en su momento fueron extensas y buenas básicamente porque los católicos iban a misa y donaban en la en la colecta de la misa para todas las necesidades de la parroquia incluyendo el sostenimiento de la escuela parroquial entonces una mujer que enviudaba con varios hijos una persona que tenía muy pocos recursos económicos podía garantizar gracias al esfuerzo de la comunidad que sus hijos iban a recibir una educación católica gratuita no entonces en Denver Colorado donde yo vivo se han abierto dos escuelas secundarias las dos clásicas una que se llama San Juan Pablo II la otra se llama Nuestra Señora la Victoria además de la escuela arquidiocesana el obispo Maches que lleva el nombre el primer obispo de Colorado no entonces es importante ver que cuando a los católicos se los convoca con una iniciativa que les va a ofrecer catolicismo serio el catolicismo puede estar disminuyendo numéricamente pero el catolicismo que está disminuyendo numéricamente es el catolicismo sociológico los que se dicen católicos o los que se decían católicos porque lo ven como un signo cultural formar parte de la etnia de la cultura de mi país significa también ser católico pero ahora cada vez está siendo menos cada vez es más elegante decirse no católico decirse agnóstico o decirse que pasa a otra fe que no es la católica pero los católicos comprometidos están creciendo en número esos católicos que ahora toman iniciativas que fundan un colegio ya no son las congregaciones religiosas las que están fundando colegios son nuevos movimientos nuevos carismas o padres de familia que hacen un esfuerzo transversal o sea hay escuelas en algunos lugares que están creciendo por el esfuerzo de miembros de distintas comunidades o de distintos movimientos que dicen mira en lo que coincidimos es que nuestros hijos tienen que ser educados en una fe seria ¿no? entonces existen todos estos esfuerzos en Roma donde hay una cantidad enorme de escuelas católicas de nombre y la mayoría de las que quedan son bastante caras han habido padres de familia que han comenzado nuevas escuelas que están floreciendo mientras las escuelas tradicionales entre comillas que terminaron preocupándose por la cuestión puramente académica y no por la catequesis y por la tradición y la formación en la fe mueren entonces este es un modelo interesante a seguir y en el que tenemos que estar atentos porque las consecuencias pueden ser muy interesantes que tengas un buen día ¡Gracias!